La Edil de Cultura ha señalado que son tres conocidos autores, cada uno en su campo, que desde la delegación han querido traer a San Roque una gran apuesta cultural con el fin de potenciar esta nueva etapa de la tradicional Aula de Literatura José Cadalso. Ana Ruiz se mostró convencida de que serán, del agrado del público, unas jornadas que desde febrero a abril amenizaran sin dudar las tardes en el Teatro Juan Luis Galiardo. La primera de las citas literarias se desarrollará el jueves 9 de febrero a las seis y media de la tarde. Se trata del periodista Carlos del Amor, conocido por su popular sección de cultura en televisión española o por presentar galas como el Festival de Cannes o los Premios Goya. Posteriormente, el jueves 9 de marzo a las siete de la tarde, se contará con el periodista y escritor Máximo Huerta, ex ministro de Cultura que ejerció apenas unos días durante los inicios del mandato de Pedro Sánchez en 2018. Finalmente, el jueves 13 de abril a las siete de la tarde, el Teatro Juan Luis Galiardo ofrecerá la charla literaria del conocido novelista histórico y profesor universitario Santiago Posteguillo, quien ha alcanzado la fama por varias novelas cuya trama transcurre en la antigua Roma y quien, en 2018, fue galardonado con el Premio Planeta por su novela Yo, Julia.